Hola mis cocineritos hermosos, es un placer tenerlos nuevamente aquí en su canal. Bueno pues hoy les voy a preparar una receta que ustedes pueden utilizar para su cena navideña o de año nuevo. Créanme que es muy fácil de preparar y además lleva pocos ingredientes. No se lo pierdan, acompáñenme. Para esta deliciosa receta vamos a utilizar, miren, tengo 6 piezas de pierna y muslo. También aquí tengo un cuartito de jitomatitos cherry, 2 jitomates, un chile morrón, 2 zanahorias, tengo 4 papas, 3 hojas de laurel, 4 dientes de ajo y para aderezarlos vamos a utilizar 3 cucharadas de mayonesa, una de mostaza, aquí tengo una cucharada de salsa macha, esta ya la tengo yo en mi canal para si ustedes gusten pasan y la ven. Tengo media cucharadita cafetera de ajo en polvo, tengo una cucharadita cafetera de paprika y aquí tengo aceite de oliva, esto vamos a utilizar unas 5 cucharadas, un poco de pimienta negra, perejil y sala necesaria. Bueno amigos pues ahora si vamos a preparar. Bueno pues vamos a comenzar precalentando nuestro horno a 180 grados centígrados. Aquí en este recipiente vamos a agregar todo para aderezar nuestro pollo y las verduras. Agregamos la paprika, el aceite de oliva, acuérdense que son 5 cucharadas, también la mayonesa, la mostaza, el ajo en polvo y la salsa macha. Vamos a agregarle un poquito de pimienta negra y también sal. Y ahora si vamos a mezclarlo muy bien. Bueno y ya que lo tenemos listo lo vamos a reservar. Ahora vamos a poner una sartén con un poco de aceite de oliva. Bueno pues ahora vamos a empezar a rebanar nuestra verdura. Las cebollas estas las vamos a hacer así miren en gajos grandes, de este tamaño. Vamos a hacer las dos cebollas. Y las vamos a agregar aquí a la sartén. Las zanahorias las vamos a partir en rodajas. Miren estas ya las pelé y vamos a hacer las rodajas un poco gruesas. Agregamos también las zanahorias y aquí vamos a dejar que se vayan salcochando. Las papas ya las pelé y vamos a hacer lo mismo las vamos a hacer en gajos, gajos grandes. También las vamos a agregar aquí a la sartén. Vamos a dejarlos. El pimiento también así lo vamos a hacer en bastoncitos. Lo agregamos también aquí a la sartén. También vamos a agregar los jitomatitos cherry. Un poco de sal y aquí vamos a dejar que se zancochen un poquito nada más. Vamos a agregarle los dientes de ajo que yo tengo ya aquí en laminitas. Y aquí vamos a dejarlo. Vamos a poner la verdura aquí en este refractario miren. Nada más es una pasadita no deben de de cocerse ninguna verdura. Ahora vamos a agregar la mitad de la mezcla que preparamos aquí a las verduras y vamos a mezclarlas para que nos queden bien cubiertas. Le vamos a agregar las hojas de laurel. Estas las voy a partir por mitad. Y también le vamos a poner un poquito de perejil. Y lo vamos a reservar por un poquito nada más. De la mezcla que preparamos vamos a untar nuestro pollo miren. Que nos quede bien cubierto porque esto no le va a dar un sabor delicioso. Esto lo vamos a hacer por los dos lados. Y ya que los tenemos listos vamos a acomodarlos aquí encima de la verdurita. Le vamos a poner papel aluminio. Lo vamos a llevar al horno y lo vamos a dejar 40 minutos así tapado. Una vez que pasen los 40 minutos le quitamos el aluminio y lo dejamos otros 20 minutos más. Bueno amigos aquí tenemos ya miren este delicioso pollo con verduras al horno. Riquísimo. Bueno pues ahora sí vamos a servirnos. Bueno amigos aquí tenemos miren este delicioso pollo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Miren yo les quise mostrar para que vean ustedes que suavecito queda. Miren queda súper recocido el cuerito bien doradito. Miren nada más qué delicia. Bien sabroso. Bueno pues ahora sí yo estoy listísima para probar. Bueno amigos pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Este pollo queda delicioso y además huele riquísimo. Mmm. Con estas verduritas que le va de maravilla. Miren. Queda muy rico para que ustedes lo preparen en estas fiestas navideñas. Créanme que es muy fácil de preparar y está rapidísimo. Bueno mis cocineritos muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo aquí los espero en el próximo video. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!